El Hotel Santa Fe Loreto by Villa Group está situado a un kilómetro del centro de la ciudad de Loreto y a 10 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Loreto. El Mar de Cortés está a 1,5 kilómetros. El establecimiento alberga piscina climatizada y bañera de hidromasaje. Todas las habitaciones cuentan con soporte para hipodizona de cocina. Durante la estancia se pueden practicar actividades como buceo, hidauismo y pesca. El hotel se encuentra a solo unos minutos en coche del centro de la ciudad y a 10 minutos del aeropuerto. El parque acuático Sea of Cortés se halla a unos 5 minutos. Las zonas de cocina están equipadas con nevera, microondas, placa eléctrica con dos fogones, cafetera y tostadora. El Santa Fe Loreto Hotel también alberga una tienda delicatessen y proporciona servicios de información turística, de alquiler de coches y de lavandería. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.